Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca no cedieron al ultimátum interpuesto por el titular de esta dependencia, Alberto Estebas Salinas, para retornar a sus labores este jueves 18 de septiembre del año en curso, a las 13 horas, señalando que lo harán hasta que se les resuelvan sus cuatro puntos básicos de su pliego petitorio, jubilación en el marco de la ley para policías que han cumplido sus años, salario justo, destitución de mandos medios y altos, así como un alto al hostigamiento a los propios elementos de la SCP. Eso lo había dicho el secretario, más nunca ha venido y no nosotros vamos a levantar, digamos nuestro paro, lo cual no estamos afectando a terceros, gracias a la ciudadanía que nos está apoyando, nosotros vamos a seguir aquí en nuestra casa de la policía estatal, no vamos a levantar nuestro paro, pero eso sí se le pide a la ciudadanía que nos aguante, que nos esperen porque nosotros también estamos preocupados cómo está allá afuera, pero también que nos aguante para que nosotros nos den protección y también nosotros podamos dar protección, nosotros no vamos a levantar todavía, ¿por qué? Porque hoy tenemos en la tarde otra plática con los diputados sobre estos cuatro puntos esenciales. Luego de que los diputados de la Comisión de Protección Ciudadana de la 62ª legislatura local acudieron al cuartel de policías de Santa María Coyotepec a fin de que fungieran como observadores para que el oficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública realice el pago pendiente de viáticos a los elementos de la corporación, los elementos señalaron que con esto apenas se avanza en lo más mínimo al problema. Es la primera vez ante la policía que se ha alzado la voz, no las armas, la voz, ¿por qué? Porque nunca habíamos tenido ese valor o esa fuerza para podernos levantar entre las voces y ellos nos han escuchado y la verdad por lo que escuchamos y por lo que nos han prometido. Igual nosotros necesitamos certificar que lo que nos ofrecen, que no los cumplan, ¿no? Entonces yo creo que sí, nos van a apoyar muchísimo. ¿El porcentaje total de los policías que están en el momento? Ahorita son así en porcentaje, son el 95% que están aquí, policía estatal y auxilia. Los legisladores, Jefté Méndez, Gerardo García Nestroza, Carlos Ramos, Arsenio Mejía y Adolfo García Morales acudieron a esta movilización, sin embargo las mesas de trabajo aún continúan. Con imágenes de Citralia Aragón e información de Celestino Chacón, MVM Televisión.